hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez os traigo una gran partida hoy estamos en el pocchan 4 y rubius se está enfrentando al jugador canadiense pum vamos con esta partida con esta verdadera belleza donde las blancas que las conduce pum salen con un peón de rey con e4 le contesta aquí rubius con d5 esto es conocido como la defensa escandinava bien deciros que aquí las blancas juegan caballo c3 que parece una jugada completamente normal porque defiende el peón y ataca el peón negro deciros que no es la variante principal aquí de la escandinava sino que normalmente las blancas aquí capturan e por d5 y tras esta jugada las negras sacan su dama a pasear prematuramente caballo c3 normalmente atacan a la dama la dama se va a a5 y tras d4 las negras juegan o suelen jugar caballo f6 es verdad que en esta apertura la dama ha salido prematuramente pero realmente esto es todo teoría y es una apertura perfectamente jugable no obstante las blancas tras d5 del rubius no juegan e por d sino que defienden el peón como os digo y atacan al peón negro pero esto tiene digamos una desventaja que es que el caballo está expuesto a un ataque de peón y aquí rubius juega muy bien utilizando d4 una jugada que ataca al caballo y obliga a moverse y normalmente aquí el caballo realmente está siendo presionado la blanca jugaron caballo de 5 y este caballo se ve se centraliza pero corre realmente mucho peligro de hecho la jugada que hace rubius e5 es una jugada que pretende cazar al caballo es una trampa que hay en la escandinava en esta variante precisamente esta jugada lo que está haciendo es evitar que el caballo tenga el salto a f4 y si os dais cuenta ahora mismo este caballo no tiene ningún movimiento válido puesto que todas las casillas donde puede ir digamos están cubiertas por las piezas negras fijaos como todas las casillas están cubiertas por las negras por lo tanto se amenaza un sencillo c6 atrapando a ese caballo pero aquí las blancas se dan cuenta de eso y juegan c3 para qué para si ahora atacan el caballo irse a la casilla b5 y de esta manera estar defendido por el peón pero aquí rubius sigue jugando muy bien y juega alfiles 6 una jugada de desarrollo que lo que pretende es capturar el caballo y ganar un peón inmediatamente las blancas retiran su caballo y ahora aquí rubius captura es verdad que se deshace de su pareja de alfiles pero está quitando la presión que hay en el centro y además tras la captura de ese alfil para no perder pieza a las blancas las blancas se quedan con unos peones doblado y eso también es digamos una desventaja porque la cadena de peones ha sido digamos rota caballo f6 rubius sigue desarrollando su juego desarrolla el caballo y ataca al peón detre lo defiende las blancas y ahora se pone bueno seguro el rey con enroque corto aquí la blanca han jugado caballo f3 una jugada de presión sobre el centro atacan directamente el peón de e5 y rubius lo defiende con dama de 6 una muy buena jugada que no sólo defiende ese peón sino que ejerce directamente un ataque sobre el peón debe donde estaría atacando al rey por lo tanto una jugada bastante agresiva a la misma vez que defensiva a 3 juegan las blancas defienden a su peón y ahora rubius juega c5 una jugada también agresiva de ataque donde pretende bueno realmente abrir la columna mete un peón al centro para abrir la columna y desarrollar el caballo por detrás del peón aquí capturan y ahora dama por c5 también capturando con la dama y a la vez defendiendo el peón de de la amenaza del caballo al fil d2 sigue la partida y cuidado que esta jugada encierra una trampa y es muy peligrosa aquí la blanca están amenazando directamente un al fil b5 y la torre y la dama estarían tocadas por lo tanto rubius vuelve a hacer la mejor jugada una jugada muy buena caballo c6 de esta manera controla digamos la amenaza blanca está controlando b5 con el caballo por lo tanto las blancas no pueden jugar al fil b5 torre c1 atacan la blanca a la dama rubius lo ve y juega dama b6 otra jugada muy buena puesto que retira la amenaza de de la torre y no juega una jugada digamos defensiva sino que juega una jugada totalmente agresiva atacando el peón de b2 molestando mucho a las blancas podría haber elegido otra jugada como dama d3 que está más a cubierto pero juega una jugada agresiva molestando haciendo pensar al rival b4 juegan las blancas defendiéndose de esa amenaza y ahora al fil g4 dando rayo x a la dama y molestando al caballo otra vez digamos ese caballo ejerce presión sobre el centro pero ya de esta manera no aquí juegan al fil e2 defienden digamos la clavada a las blancas y ahora torre f8 una jugada defensiva sobre el peón quizá aquí era más fina llevar la torre a hace uno para disputar la columna pero también es una buena jugada lleva una torre al centro y defiende el eslabón de la cadena de peones en roque corto de las blancas ponen seguro a su rey también y ahora a 6 una jugada digamos bastante necesaria una jugada que le da un respiro a su aire controla la casilla de g5 de saltos de caballo donde perdón de al fil donde puede venir este al fil en algún momento para molestar a ese caballito y doblar y desconfigurar y digamos de alguna manera destrozar el enroque de las negras aquí juegan a4 quizá pensando en una trampa porque porque se están dejando el peón de b que lo ataca caballo y dama sólo defiende el al fil y aquí el jugador de las blancas quizás pensó no me lo puede capturar porque luego tengo un torre b8 le clavo el caballo y le estoy atacando a su dama pero realmente sí se puede capturar y rubius lo ve y juega caballo por b4 dice yo me lo zampo tengo un peón de más y ahora qué y las blancas juegan torre b1 atacando a ese caballo que no se puede ir dos veces sólo defendido por la dama pero sencillamente las blancas digamos que lo defienden con a5 con una buena posición meten un peón defendiendo ese caballo ese caballo se ha convertido en un caballo lechuguero que realmente está atacando el peón de d6 y eso es muy peligroso porque si cae ese peón la posición se va a volver muy difícil para las blancas es verdad que de momento no van a poder capturarlo porque la gama está a rayo x de la torre pero cuidado que es una amenaza aquí juegan h3 diciéndole al alfil oye qué pasa qué haces ahí me están molestando y aquí rubius juega una muy buena jugada no digamos que no retira el alfil y piensa si he llegado ya a esta casilla me voy a comer a este caballo porque no voy a desperdiciar más tiempo en regresar con el caballo además este es muy muy buen caballo que está tocando el eslabón de mi cadena de peones por lo tanto me lo zampo alfil por f3 y alfil por f3 se queda una lucha de caballos contra alfiles muy interesante y realmente aquí los alfiles normalmente son superiores a los caballos pero no en esta posición que el centro está cerrado y fijaos cómo el centro está totalmente cerrado y fijaos cómo ese alfil choca con digamos con sus propios peones por lo tanto es un alfil bastante malo y aquí juega dama de 6 una jugada muy buena porque porque quita la dama de los rayos x de la torre y se prepara para capturar el peón de aquí las blancas juegan alfil g4 que es una jugada para activar el alfil impidiendo que una torre venga a la columna c a la columna abierta pero que pasa que ahora aquí el peón ese es capturado se lo zampa y con esta jugada con esta jugada es verdad que se deja se van a dejar este peón un poco desprotegido todavía está protegido por la torre pero si esta torre viene al centro ese peón va a estar desprotegido pero realmente esos peones son muy importantes muy importante es capturarlo fijaos que ahora el peón de ese ha quedado sin su defensa y también el otro caballo lo ataca por lo tanto está cayendo todo el centro de la blanca y las negras tienen aquí ya una ventaja decisiva en contrapartida las blancas también atacan el peón de b7 por lo tanto con la torre y aquí juegan torre por b7 recuperando el peón pero ahora torre b8 confronta las torres rubius la ataca aquí vuelven a defender esa torre cuidado que esto puede ser peligroso de momento rubius se daba cuenta perfectamente de que su torre estaba protegida por dama y por torre pero si esta dama se va de ahí pueden tener peligro porque las torres en séptimas aparte son muy peligrosas como vamos a ver más adelante aquí rubius dice yo me zampo este peón y estos dos caballos son dos caballos lechugueros y él lo sabía que esos son dos caballos lechugueros y realmente están creando muchísimas amenazas de hecho se está tocando al alfil con un doblete a dama y torre por lo tanto aquí hay mucho peligro de esto se daba perfectamente cuenta en su directo se puede se puede ver se daba perfectamente cuenta de esta maniobra y aquí juegan torre d1 protegiendo a su alfil pero qué pasa con esta jugada que están dejando de defender el peón de f ahora lo apuntan los dos caballitos los dos caballos lechugueros y se zampa el peón atacando a la torre buena jugada esos dos caballos son muy peligrosos están tocando al alfil también quizá aquí era mejor capturar con este caballo atacar a la torre y al alfil y si esta torre se mueve fijaos que también este alfil estaba en estaba digamos sin defensa y atacado por el caballo no obstante la jugada elegida por rubios también es muy muy buena está atacando a la torre está atacando al alfil está rompiendo la configuración de peones del enroque y aquí tras torre f1 las blancas están bastante fastidiadas en esta posición una posición totalmente abrumadora por parte de las negras no sólo los dos caballos lechugueros que se protegen el uno al otro sino que tiene dos peones en el centro pasados y ligados muy poderosos aquí tras caballo por g4 h por g4 la estructura de peones de las negras ya no es estructura ya son debilidades todos dos peones doblado aquí y un peón aislado en la columna a fijaos la estructura de rubios o sea cinco peones totalmente en cadena porque realmente se pueden proteger con f6 y sería una cadena magnífica pero no sólo eso que estos dos peones centrales pasados son una máquina de guerra aquí juegan torre por b7 cambiando piezas y dama por b7 y ahora cuidado que hay mucho peligro en la posición cualquiera podría jugar una jugada como caballo por ejemplo c5 atacando a la dama y para permitir el paso de los peones pero es que aquí hay ya mucho peligro porque porque torre y dama coordinan sobre el punto de f7 y se amenazan temas bastante graves en la séptima si la torre entra en f7 podrían tener muchos problemas aquí realmente una jugada como caballo c5 dama por f7 con jaque realmente la blanca están ya superiores pero no juegan eso sino que juegan dama g6 buena jugada de rubius que defiende y vuelve a atacar súper agresivo rubius con un dinamismo tremendo en esta partida o sea una partida que realmente podría haber jugado una persona de un nivel muy muy superior al del rubius o sea está demostrando que tiene cualidades ya lo habíamos visto en otras partidas que siempre estaba a punto de obtener victorias y al final se le escapaban pero demostraba un juego bastante bueno y en esta partida ya vemos lo que está haciendo aquí las blancas juegan torre f3 quizá pensando en tocar el caballo por si la dama deja de defenderlo en algún momento y rubius juega caballo c5 atacando a la dama buena jugada y aquí realmente el pensamiento blanco que se equivoca por ese pensamiento juega dama c6 atacando al caballo a la torre esta misma idea podría surgir si juega dama b5 que era la jugada más adecuada no obstante las negras aquí están muchísimo mejor porque es la jugada más adecuada porque la dama toca igualmente a caballo y torre es un doble a las dos piezas las negras se pueden defender perfectamente con torre c8 apartando la torre de la amenaza de la blanca de la dama blanca y defendiendo a su caballo pero seguirían estando mucho mejor las negras ganando de calle no obstante aquí el jugador blanco la digamos la fastidia con dama c6 con la misma idea toca torre y caballo y esto es un error y es lo que yo bueno rubius me llamó luego en directo y bueno yo lo felicité la verdad que fue una partida grandiosa y yo le comentaba digo él me decía es que se ha dejado la dama sí pero se ha dejado la dama con la idea de comerte una pieza yo le decía que estaba apuntando a torre y caballo bueno le dije y caballo alfil porque realmente no me acordaba ya con los nervios de hablar con él si era alfil o caballo esto pero sabía que era una pieza menor digo sí pero te estaba tocando las dos piezas y es verdad que aquí se deja la dama pero tampoco es tan fácil de ver de hecho las jugadas que no no son tan fáciles de ver las jugadas de las filas cuando te deja una pieza en la fila como cuando te deja una pieza en la columna porque tú siempre estás mirando hacia hacia arriba para ver las amenazas y en cambio muchas veces no se percata uno de que en la fila también hay peligro y en este preciso momento el jugador blanco no se dio cuenta de eso y rubius sí rubius se dio cuenta de esta de esta jugada muchas veces ni se ve porque realmente ves que te amenazan a dos piezas y pretendes defender esas dos piezas pero no te das cuenta que se está dejando una y rubius se da perfectamente cuenta y aquí ya tiene la ventaja total brutal jugaron alfil por a5 comiéndose ese peón que ya estaba amenazado hacía tiempo pero también rubius dama por a4 aumentando su ventaja fijaos esos dos peones se da perfectamente cuenta de lo que representan esos dos peones pasados tras alfil c7 aquí empieza a avanzarlo ya tocan la torre y estos dos peones ya están en quinta vale por lo tanto movieron aquí la torre saliendo la amenaza y d3 a dos pasitos de la coronación ese peón corre más que usain bol rey f1 y dama a1 dando jaque rey f2 y otro pasito de del peón ya no hay quien evite que corone jugaron rey g perdón rey e2 y ahora coronan con jaque y aquí tras rey e3 rubius remató brutal hay un mate en una y lo dio dama d4 jaque mate con patata frita atún y tomate sin palabra y un aplauso bien grande para rubius porque se lo merece es una partida muy bien jugada no cometió prácticamente ni errores tácticos ni estratégicos a un nivel superior se puede catalogar esta partida como la inmortal del rubius tranquilamente porque realmente aparte de que se lo merecía ya porque llevaba ya rondando la victoria mucho tiempo realmente aquí ha hecho un partido bien amigos espero que os haya encantado esta partida que hayáis disfrutado si ha sido así no olvidéis un me gusta también la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis podáis jugar al ajedrez y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos